El empuje que la municipalidad le está dando a la cultura, al arte, al deporte, creo que es muy importante y es algo admirable. Y yo los invito a todos a que traten de participar en lo que puedan. Felicitar a la municipalidad, a los bomberos municipales, a don Álvaro Barzú, por la organización de esta carrera. La verdad que es algo que necesitamos, no solo los capitalinos, sino todos los guatemaltecos. Eventos de esta naturaleza que vienen a engrandecer nuestra ciudad. Estuvo magnífica, muy buena, para mí es una de las mejores organizaciones que tiene. Aparte de eso, muy bien cuidados todos los atletas y el camino es muy excelente. Muy bien organizada, es la mejor de Centroamérica, por mucho motivo a ver miles de competidores, viene de muchos países. Felicidades, muy bien organizada. 10, se merece un día Guatemala. Felicidades.